Pues familia, vámonos, bien fácil, vamos a hacer lo primero, las especias de la moruna. Cuando hacemos unos pinchitos de la moruna, podemos comprar esas especias ya hechas, que cuidado, cualquiera puede comprarlas y no tiene que hacer esto que vamos a hacer nosotros, pero es verdad que cuando tú las haces, tú adaptas, digamos, los sabores a los que a ti te gustan. Entonces, yo cojo en mortero, se puede hacer también en batidora, voy a echar bastante sal, porque ya al pollo no le tengo que poner sal con la que hay aquí, ponemos sal. Pongo un poquito de pimienta, una pizquita, y añadimos aquí un par de dientes de ajo. Con la sal lo que vamos a evitar es que bailen mucho, entonces empezamos a aplastar los dientes de ajo. Vamos a ir majando hasta que tengamos una especie de puré de ajo con la sal y con la pimienta. Majo un poquito y ahora voy a ir añadiendo más ingredientes. Mira, vamos majando todavía los ajos, como estáis viendo, ya se van machacando, pues ahora le vamos a poner, da igual el orden, o guindilla, o clavo, o clavo y guindilla, los dos, ¿vale? Los ponemos ahí, para adentro. Y sigo majando. Con dos clavos tenemos de sobra, ¿eh? Es bastante aromático y más cuando lo trituramos. Y con la guindilla igual, con una guindilla ya, bueno, bueno, con una guindilla esto va a picar un poquito, ¿eh? Quitáis la guindilla, los que no queráis que pique, quitáis la guindilla. Hacemos así, fijaros la pasta que ya vamos teniendo, de ajito, guindilla, clavos, sal y pimienta. Y seguimos añadiendo ingredientes. Cuando lo tenemos bien majado le añado, o cilantro fresco o cilantro seco, no vale el que tengáis. ¿Que lo encontráis fresco mejor que no? Pues seco. Cucharilla de cilantro seco. Le vamos a poner además, dos cucharadas de cúrcuma, tal cual, como estas. Ahí. Le vamos a poner también, pimentón. No todo, ¿eh? Voy a usar después un poquito, más o menos, una cucharada de pimentón. Hacemos así, más o menos, una cosita ahí. Con eso nos vale. Comino molido. Una cucharilla, canela molida. Otra cucharilla, no lleva muchas, cuando lleva muchas cucharadas, cuando lleva menos cucharillas. Ahí. Fijaros las especias que lleva, ¿eh? Lo que es a la moruna. Esto, todo esto, después lo que compréis muchas veces y está todo mezclado. Bueno, y ahora le ponemos dos cucharadas de vinagre, para que tenga ese toquecito tan rico. Hacemos así, un par de cucharadas de vinagre, como eso. Y le vamos a poner también dos, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Más o menos, una cosita así. Terminamos de majar, con tranquilidad. Y esto que tengo aquí, es una pasta con puro sabor a especies morunas, que hemos hecho nosotros en casa. ¿Por qué lo hacemos nosotros? No me gusta el cilantro. Nosotros tenemos un compañero, nuestro realizador Caco, uno de los realizadores, no le gusta nada el cilantro. Pues él lo hace y le quita el cilantro. Oye, es que no quiero que pique. Le quito el picante, le quito la guindilla. Es que resulta que a mí la cúrcuma no me va. Le quito la cúrcuma. Cuando lo hacemos nosotros, la adaptamos a nuestro gusto. Pues familia, ya tengo hecho el condimento, pollo troceado. Nos vamos y a la vuelta lo mezclamos de una forma muy particular, porque pensaréis como el patio de mi casa, que está Gachi de Moja. Es particular. Pensaréis que tú echas esto a aquel pollo y lo mezclas. No, no, no. Vamos a hacerlo para que el pollo quede con una capa muy jugosa y a la hora de freír quede crujiente por fuera y jugoso por dentro. Enseguido os lo cuento. Pues familia, vámonos. Mirad qué cosa más sencilla. Estamos aquí de regreso. Recordáis, hemos hecho el condimento de las especias a la moruna, con su poquito aceite, el toquecito de vinagre, que le da un sabor muy rico. Pues, truco. Dos yogures tipo griego. Oye, ¿vale el que no es griego, el natural normal? También vale. Lo que pasa es que el griego tiene un poquito más como de grasa. Queda un poquito más como más cremoso, pero nos vale sin problema. Lo interesante es que no estén azucarados y evitar que tengan sabores. Oye, es que si hacemos el pollo a la moruna con un yogur de mango, quién sabe, igual está bueno, no voy a decir yo que no. Pero lo ideal es que sea natural y en este caso tipo griego. Mira, ponemos ahí el yogur. Ahí vamos a añadir las especias que hemos hecho a la moruna. En el cuenco ya, ¿eh? Esto lo vamos a poner aquí, esto lo echaremos a lavar ahora. Y aquí volcamos, mira, mira, todo. Aquí. Aprovechando bien, ¿eh? ¿Qué conseguimos con el yogur? Conseguimos, primero, que nos quede a la hora de la fritura más jugosa. Mira qué pinta, ¿eh? Ahí lo tenéis. Y mezclamos. Conseguimos que nos quede la fritura más jugosa y que después el pollo se empape bien. Y aquí tenéis varias opciones. Se puede mezclar, voy a echar esto a lavar, se puede mezclar con los guantes, te pones unos guantes y los mezclas a mano. Bueno, sin los guantes y después te lavas las manos, porque al final estamos en casa, manos limpias de los cocineros. O lo puedes hacer con pinzas. Os recuerdo que ya aquí tengo dentro sal, no hay que ponerle sal al pollo. ¿Y qué vamos a hacer? Medio pollo, mira, entero, para adentro. Lo añadimos. Medio pollo no, un pollo pequeño. Me corrijo, un pollo pequeño, que le hemos puesto y empezamos a mover. Esto que estoy haciendo aquí, si queréis, se puede dejar hecha la noche antes. Ocho horas marinando, ocho horas todo en el adobo. Diez horas, doce horas, no hay problema. Lo podéis dejar hecho, es que voy a hacerlo el domingo y lo voy a dejar preparado el viernes por la noche. No pasa nada, cuanto más tiempo pasa, más va empapando, más va cogiendo los sabores. Pero no es un sabor que va a hacer que se ha ido la mano, esto es insoportable. No, no, son sabores que siempre dentro de los marinados que hay en la cocina son sabores muy asumibles. Son sabores que se llevan bien. Y yo además creo que el sabor de los pincitos es un sabor que hasta los niños de pequeños están acostumbrados. No son sabores extraños. Bueno, pues mezclamos. Y lo que decíamos, esto, una vez que lo tenemos, la mezcla homogénea, que vemos que todos los trozos de pollo están bien mezcladitos, lo podríamos cubrir y lo llevaremos al frigorífico, siempre al frío, por supuesto, y más en esta época del año, siempre al frío. El tiempo que queréis, nosotros no lo vamos a dejar marinar, vamos a usarlo ya. Entonces vamos a freírlo. ¿Qué preparamos para freír? Aceite de oliva, calentito, nos cogemos. Harina normal, no hace falta ni harina de fritura. Y pequeños trucos. Esto el que quiera lo hace y el que no, no. Hay quien le gusta que las frituras queden blancas, muy claritas. Dice, es que el aceite estaba limpio. El aceite estaba limpio y que era aceite de girasol, que son aceites con menos colores. Y hay quien le gusta que la fritura tenga colorcito dorado, como ese colorcito de frito. ¿Qué hacemos? Primero nosotros freímos con virgen extra y después en la harina, que vamos a pasar, hecho como una cucharada sopera, con esto nos vale, de pimentón. Ese toquecito de pimentón hace que coja un poquito más dorado la fritura. Nos vale para esto y para un pescado, para lo que queráis freír. Y mezclamos. Vamos mezclando. Y además tiene una ventaja, que es que la harina nos coge un toquecito de aroma y sabor ahumado. Porque el pimentón en definitiva es ahumado. Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros un pollo ahumado? Es una barbacoa. Lo que hacemos normalmente en casa más casero que ahuma es una barbacoa. Entonces tenemos el pollo frito a la moruna y con toques de barbacoa, con toques ahumados. Fijaros qué cosa más sencilla. Bueno, es un toque muy sutil de pimentón. Mezclo bien. Si queda algún grumito no me importa porque es un grumo de pimentón. Y listo. Y aquí lo tengo. Nos venimos para acá. Y no hay más historia porque ya el pollo tiene la humedad del yogur. Entonces no hay que pasarlo por huevo, no hay que pasarlo por una mezcla líquida, por un poquito de leche mezclada. No, no, directamente. Hacemos la prueba, vamos a echar uno y comprobamos qué tal va. O con pinzas o con las manos, como hemos dicho. Como queráis. Las dos formas son válidas. Vamos a utilizar, por si acaso. Yo voy a decir lo que me suele pasar. Que siempre digo las pinzas y yo al final acabo usando las manos. Pero bueno, vamos al lío. Cogemos, no escurro, porque si fuera curro sería Francisco. Cogemos sin escurrir y echo en la harina, en la mezcla. Conforme vamos echando el pollo en la harina, va a ir soltando, a veces, vais a ver con el tiempo, va a ir soltando trocitos del propio yogur con las marinadas, con las especias morunas. Bien, porque esos grumitos se van quedando en las próximas porciones de pollo que estamos friendo. Y al final tenemos una costra crujiente, tipo pollo Kentucky, pero con esos toquecitos morunos. Escurrimos un poco aceite y hacemos la prueba. A ver qué tal. Bien, bien. No está muy frío. ¿Qué conseguimos? El pollo está crudo por dentro. Si el aceite estuviera hirviendo, se haría el pollo mucho por fuera y se quedaría crudo por dentro. Entonces tenemos que buscar ese puntito del aceite caliente, pero no súper caliente. Lo tengo, mira, lo voy a poner en un 8. No a tope, calentito, pero no a tope. Sigo pasando por la harina, no pasa nada, el yogur, las especias, hacemos así, viene en el harinao y vamos a tirar para adentro ya. Para adentro, al ataque, señor. Ay, que se vaya friendo, tranquilamente. Vámonos, mira, un muslito. Para adentro con el muslito también. Lo mismo, harina con pimentón. Este pollo, os garantizo que os chupáis los dedos en casa. Hay recetas que, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos. Esta le gusta a todo el mundo, de verdad. Mira, escurrimos un poco y vamos poniendo los muslitos también para que se vayan friendo. Cuando queremos darle la vuelta, todavía está, ¿veis? Cogiendo colorcito, haciéndose, pero eso cuando la parta se queda súper crujiente. No crujiente, súper crujiente, que es más todavía. Pues familia, vamos a ir friendo el pollo. Tiempo aproximado, lo tengo que girar, como veis, como no le tapa el aceite, lo iremos girando. Tiempo aproximado, en torno a 8 o 10 minutos, sin problema. De fritura, para que esté bien hecho a fuego medio-alto. Lo apartaremos. Tenemos la ensalada guardada en el frío. Hacemos repaso. Recordamos los ingredientes de nuestra receta de pollo frito a la moruna. Y presentamos todo en el emplatado final. Disponer en el mortero un pellizco de sal, pimienta, dos dientes de ajo, dos clavos, una guindilla cayena, una cucharilla de cilantro seco, dos cucharadas de cúrcuma, una de pimentón dulce, una cucharilla de comino molido, otra de canela molida. Dos cucharadas de vinagre y tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Majar bien y mezclar con los dos yogures. Agregar el pollo troceado y remover bien. Pasar las porciones de pollo por harina y freír en aceite caliente hasta que estén bien doradas por fuera y jugosas por dentro. ¡Gracias por ver el video!